Bueno, se llama infección corporal a toda infección que se origina en el aparato genital después del parto, o sea que desde el cuerperio inmediato, que ustedes saben que es después del parto, hasta las primeras 24 horas. La Comisión Norteamericana para la Salud Materna define como temperatura de 38 grados o más, que se presenta en dos días cualquiera de los días primeros. O sea, en las primeras 48 horas y hasta los 10 días es una infección corporal, excluyendo siempre, atiendan esto, que las primeras 24 horas del parto o cesárea la paciente puede tener todos los signos de una infección. O sea, puede tener un poquito de temperatura elevada y puede tener una leucocitosis a neutrofilia laboratorialmente. Entonces, las primeras 24 horas son un poquito vidriosas, excepto que, por supuesto, un cuerperio normal no va a tener 39 grados de fiebre o no va a tener 25 mil de blancos, pero sí puede tener, por ejemplo, 38 grados y puede tener 17 mil, 16 mil blancos. A expensa de un 81%, por ejemplo, de neutrofilia. Pero este, entonces, excluye las primeras 24 horas y hasta los 10 primeros días del cuerperio, la temperatura, 38 grados más determinadas por temperatura bucal, por lo menos cuatro veces al día. Entonces, ¿qué tenemos la primera? Tenemos infección. ¿Cuál? Entonces, además que yo, ¿cuál es el principal signo de la infección? Fiebre. Entonces, lo único que define es fiebre, la fiebre corporal. La morbilidad febril no indica la localización de la infección. Lo más frecuente es que la misma asciende en la cavidad uterina. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura alta o muy alta no le está diciendo a ustedes que es de origen de tal parte de la anatomía ginecológica, la anatomía genital, sino que lo que le está queriendo decir es que hay una infección. ¿Dónde? Lo más frecuente, ¿dónde es? En el útero. Pero también pueden presentar restos ovulares. Entonces, te va una endometritis. También puede, esa endometritis por vía canalicular va a trompas, va a presentar una salpingitis. Esa salpingitis por las fímbrias, por el orificio tubárico, puede caer a peritoneo y entonces la paciente va a presentar dolor líquido en la cavidad peritoneal y es una peliberitonitis. Puede presentar también que ese líquido infectado, ese líquido pus, por ejemplo, el cuerpo le engloba por medio del epiplom como para tratar de aislar esa infección y entonces ahí se ve un absceso peliberiano, etc. O sea, debemos realizar un buen examen clínico para ver los resultados y ver si eso tampoco, también no es de origen extrapélvico. ¿Qué quiere decir eso? La paciente pudo haber tenido su bebé de cesárea, parto, pero puede tener una infección urinaria. Entonces eso es extragenital. Puede tener una mastitis y también es extragenital de lo que implicó estar durante la cesárea o los órganos implicados en la cesárea o parto. Puede tener complicaciones de la peridural, puede tener complicaciones, pero entonces ustedes, de acuerdo a un buen examen clínico, desde especuloscopía hasta todo lo que puedan, entonces van a descartar que eso sea de origen urinario. Puede tener también la paciente una, por estar, por ejemplo, las pacientes, vamos a poner una que estuvo con amenaza de parto prematuro, mucho tiempo en cama, con beta bloqueante, todo eso es fácilmente, ella por el encamado crónico puede hacer un aumento de líquido en la pleura, eso puede producir una neumonía posteriormente si eso no se va cubriendo con antibióticos o algo. Entonces pueden ser infecciones urinarias, pulmonares, mamarias, o la herida misma de la cesárea o de la episiorrafia, si es que la hicieron, puede estar infectada. Esas son las heridas, ustedes van a ver que eso está tunefacto, doloroso, como atención, entonces generalmente ahí captan que es de ese origen la piel. Bueno, también puede presentar un síndrome gripal, puede presentar cualquier cosa, y hoy por hoy ya saben lo que tienen que descartar también, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que las infecciones, tenemos factores predisponentes a todo cuadro, a todos los cuadros de infección, sea la paciente obstétrica o ginecológica, una anemia, una nutrición deficiente, todo lo que le lleve a una disminución en sus defensas, control prenatal deficiente, puede tener hábitos no acordes a una, por ejemplo, higiene o algo adecuada, la paciente puede ser obesa, nivel socioeconómico bajo, donde le impida hacer ciertas, realizarse cierta, de cierta forma, y relaciones sexuales durante el embarazo, de formas inadecuadas, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, todo eso, se dan cuenta, la anemia va a tener, va a producir, como todos lo saben, un cuadro de baja defensa, y un poco glóbulo rojo, eso va a llevar a una poca producción de glucocito también, y va a llevar a una deficiente defensa. La nutrición deficiente, ya saben que todas las pacientes con eso, las obesas, pueden presentar mayores riesgos. Las relacionadas con el parto mismo, si es un parto que duró demasiado tiempo, donde la paciente estuvo pujando, o tuvo ruptura prematura de membrana, y tuvo varias, ahí abajo ya está ruptura prematura de membrana, y tuvo el último, varios números de tactos, hay veces que, cuando no hay mucha experiencia del ginecostetra, con cada, hay de la paciente más o menos, o con cada contracción, se hace un tacto, creyendo que completó, por ejemplo, ¿verdad? A veces también el grito de las pacientes nos alarman, porque son gritos diferentes, entonces tenemos que también realmente tactar. Si es un parto muy dificultoso, o sea, si es un parto que dura mucho, o un parto explosivo, los dos extremos, pueden llevar a infecciones. Como dijimos, una vez que se rompen las bolsas, la bolsa amniótica, eso está, se considera contaminado, contaminado, porque permite que los gérmenes normales de la vagina van a ir a un lugar donde no es normal, a la bolsa. Inclusive puede estar la vagina contaminada con otros gérmenes, y ahí volá otra vez. La paciente puede ya presentar una coriomneumitis, puede venir de un lugar lejano, con más de 24 horas de bolsa rota, pero ustedes saben que eso sí o sí ya está infectado. Esto ya no se utiliza más la monitorización fetal interna, y el número de tacto que ya dijimos, vaginales o rectales durante el parto. Los relacionados con la intervención obstétrica. La cesárea, por supuesto, va a tener mayor morimortalidad que un parto normal. La anestesia, la anestesia general permite que la paciente no puje, permite que mayor colonización, porque la paciente está con un cuadro, produce mayor vaporización. Urgencia de la intervención, ustedes saben que cuanto más urgente es, a veces se van saltando ciertos conceptos de esterilización, o sea, por la urgencia misma que tienen que utilizar, por ejemplo, no se cambia el guante, el apuro a veces hace obviar ciertos datos que nosotros tenemos muy adentro de lo que debería ser una asepsia y antisepsia. La experiencia del operador se dio que cuanto más tiempo operatorio es mayor la capacidad de que esto pueda ser infectado. La duración de la intervención, más de 60 minutos es lo que les digo. Cuando la paciente pierde, o sea, presenta una pérdida hemática, la pérdida hemática se considera patológica cuando en el parto es por encima de 500 y en la cesárea por encima de 1000, por encima de un litro. Eso tienen que calcular más o menos a ojo, porque acuérdense que también hay compresas que tienen un peso, o no vieron eso porque ustedes están comprimiendo y también tienen que saber que eso se mezcla con el líquido amniótico. No todo es sangre. La extracción manual de la placenta que vio en la entrega hace poco también lleva a una mayor infección porque ustedes están prácticamente rompiendo los vasos que tienen que hacer de ligaduras vivas. Y el uso o los partos operatorios como la utilización de forceps, la episiotomía y los desgarros. Los desgarros, ustedes saben que pueden ocurrir a nivel de cuello, a nivel de comisura, pueden ocurrir a nivel de vagina, en la mucosa vaginal, fondos de saco. Si interesa más que la mucosa vaginal, más bajo, ya sea la fascia o el músculo, se va dividiendo, las infecciones van a ser más severas. Bueno, esto quiero que entiendan bien que la calidad uterina, ustedes vieron hace poco eso, la calidad uterina una vez que se produce el parto y específicamente el alumbramiento donde estuvo la placenta, la localización placentaria, va a constituir esa zona, la zona de inserción, va a constituir la zona potencial para la infección. ¿Cuáles son los efectos que a nosotros nos hace decir, no, esta paciente no se va a infectar? Que haya una buena contracción enseguida, después de haber alumbrado, y un buen alumbramiento rápido, y entonces ustedes consideran que eso es un proceso, es un proceso fisiológico normal. Cuando no se produce una contracción adecuada, ustedes tienen que hacer un alumbramiento, o sangra el lecho donde estuvo la placenta, eso puede producir una reacción desmedida, y va a llevar a una disminución en la contractibilidad uterina. Lo normal es que eso se contraiga, y al contraerse va involucionando, se produce una reacción leucocitaria, que es lo que a ustedes les puede dar un poco de temperatura, siendo no patológica, en las primeras 24 horas hay una hemostasis trombótica, todo lo que, todo el proceso fisiológico pasa a que no se produzca esa hemorragia, y en la zona de implantación placentaria, y entonces eso representa mecanismos contra una infección, o sea, la ligadura vía de pinar es un mecanismo contra la infección urinaria. ¿Cuál es la fisiopatología de una infección urinaria? Los microorganismos que están en el cuello o en la vagina penetran en el útero durante el parto, en la mayor parte de las veces, el ascenso de esa zona hacia arriba, se produce después de la rotura de la bolsa, durante el parto, toda esa integridad de las membranas ovulares, no es que está protegiendo la contaminación, porque ya hay una dilatación, y acuérdense que con bolsa íntegra, inclusive los patógenos anaerobios y agragobios, los comensales, los que no producen urinaria, pueden ya ir a contaminar esa zona. El aumento de las infecciones en mujeres que tienen por cesárea, no se explica por ese mecanismo, pero sí podría deberse a que el líquido amniótico esté infectado, ya que diferentes hechos nos hablan de que el útero en el momento de la intervención, puede haber como un derramamiento sobre la herida, o sobre la caridad peritoneal, o sobre el músculo, piel, tejido celular, porque inclusive a veces se ve una endometritis posesaria, y suele tener un líquido amniótico positivo. Entonces, en todas aquellas pacientes que presentan una infección puerperal, que es aquella que hay fiebre de 38 grados por encima al segundo día, hasta el décimo, entonces ustedes busquen, si no se desarrolló una endometritis, ya sea parto o cesárea, más en la cesárea. La endometritis puede, pueden ustedes saber que la paciente está presentando por medio de un tacto vaginal, el cuello no va a estar involucionado, va a seguir abierto, y al retirar, hacen la semiología al guante, y huelen una cierta fetidez, que en la ecografía les va a decir que el endometrio está irregular y muy engrosado. Bueno, vamos a partir de acá. Las infecciones determinadas por los anaerobios y por gran positivo aerobio proveniente de la flora intestinal y que comúnmente coloniza el periné de la vagina del cuello pasaron a ser los principales responsables de la infección puerperal. Hoy por hoy se sabe que la mayoría de ellos es polimicrobiana. La otra vez yo les dije que el estreptococo, sobre todo el betamolítico, es el que hay que hacer un cultivo previo al parto o a la cesárea, porque eso puede producir trastornos en el recién nacido. Entonces, hoy por hoy ustedes ya piden antes, porque se hace el tratamiento. También el intestino, como está cerca de la urba, se pueden ver enterococos, se pueden ver Echerichia coli, Klebsiella, Proteus, o sea, pueden ver bacterias del intestino, enterococo. Pueden ver coliformes, y como estamos en piel, también puede ser por estafilococos aulas. Por anaerobio, esta es la tan temida, los anaerobios son, sobre todo esta, el clostridium de especies, es el que produce la máxima gravedad de todas estas infecciones puerperales. Con la triada de Móndor y todo eso, que no sé si alguna vez leyeron, pero vamos a ver acá. También hablamos la otra vez, en micoplasma, Ominis y Clamia trachomatis, que son infecciones sexuales, pero no se sabe cuándo, o sea, la paciente puede estar totalmente asintomática, y como a veces, la mayoría de las veces no se pueden hacer cultivos de endocervix en una embarazada, porque van a tener que introducir dentro del cuello. Entonces, a veces por los antecedentes, o por el tipo de flujo, ustedes ya tratan nomás esto, con medicamentos acorde al embarazo, porque la otra vez hablamos que con esto se podía utilizar la clindamicina, o tetraciclina, y no se pueden usar en el embarazo. Entonces, se utiliza algunos tipo eritromicina, que se puede utilizar tranquilamente en el embarazo. Laboratorio ayuda poco, pues ya sabemos que la leucocitosis es muy común. El sospechar una infección corporal, ahí está lo que debemos hacer, un hemograma, hemocultivo si pueden, pero en el momento de máxima fiebre, debería ser el pico, en un pico análisis, y cultivo de orina, y obtener cultivo para gérmenes aerobios, o anaerobios, que es muy difícil esto. Como muestra de orina, solo sirve la obtenida por sonda. No se olviden que tu paciente está con los loquios, entonces, es muy difícil obtener una muestra de orina pura, excepto si sondan a la paciente. Las infecciones del periné, las vulvas vaginales, y del cuello uterino son producidas, primero entonces nos vamos a piel, digamos, son las, el periné, piel, las vulvas vaginales, estamos entrando en el sistema genital, y del cuello uterino, o sea, esto es todo el tracto genital bajo. Son producidas por la solución de continuidad, a dichos niveles, por ejemplo, lo que dijimos, traumatismos o desgarros. Pasa el feto y produce ese desgarro, además de las episiotomías, y perinéotomías, si es que es más grande que una episio. Clínicamente se caracterizan por la presencia, las típicas de una infección. No se desesperen cuando le preguntan, por ejemplo, signos de una infección del periné. Por más que le digan eso, ustedes saben que, los signos típicos de una infección, siempre van a ser, temperatura elevada, dolor, rugor, y a veces secreción purulenta, y fiebre, que es la fiebre generalmente cuando es del tracto genital inferior, no es muy alta. La de la episiotomía, no es muy común, pero la gran mayoría no es grave. Pueden ser clasificadas en tres tipos, ustedes saben que, esto vamos a ver en todos, cuando es limitada a la piel y a la fascia, es una infección simple. Ustedes van a ver la zona, dormición al episio, van a ver, matizada, rojiza, y posteriormente, esos puntos de contribución, se van a abrir, porque no van a poder sostenerse. La segunda ya es, cuando infectan a la fascia superficial, debido a su continuidad, puede ir a la pared abdominal, región glútea, y miembros inferiores. El edema y el eritema, generalmente, alcanza esa zona. Hay veces que, ya yo creo que nunca les pase, pero hay veces que ustedes están, tanto no conteniendo una hemorragia de un vaso, o, y ustedes van a ver que inclusive, abomba hacia el glúteo de la paciente. Porque hay continuidad, con la fosita isquiorrectal, y ahí, hacia esa zona va. Y la más grave es la necrosis, de la fascia superficial. Ustedes van a ver, manifestaciones tardías, la paciente va a venir al cuarto, quinto día, va a tomar un color, ya no está rosado, rojo, sino que está un color azulado, necrótico, gangrenoso, con formación de vesículas, y ampollas. Siempre que haya ampollas, piensen en una de erodio, porque producen gases. Si no, septicemia son evidentes, en todas las pacientes, pueden estar con un shock séptico, y si no hay un tratamiento quirúrgico, de sacar el tejido necrótico, berenar todo eso, limpiar, hacer un buen lavado quirúrgico, con anestesia, obviamente, si no hacen nada de eso, rápidamente eso puede producir, una gangrena, y es muy altamente mortal. Acá vemos que la mayor parte de las veces, lo que les dije, que está dado por los clostridium, o por anaerobios gran negativos. ¿Cómo tratan ustedes? Las pequeñas laceraciones perineales, la infección simple, van a ser limpiadas, van a sacar las suturas que tenían, y van a volver a suturar, y controlar, hasta que cicatricen bien. El tratamiento de las, ya las laceraciones infectadas, primero le dan antibióticos a la paciente, que puedan utilizar, pueden dar, hoy por hoy se dan la del tipo de la cefaloporina, de segunda, porque tiene que cubrir, estáfilo. Ustedes saben que en la cefaloporina, cuanto más se alejan, del dos, por ejemplo, las de segunda, las de segunda son las que más, cubren a los estáfilos. Cuanto más avanzada, las cefaloporinas, de cuarta generación ya, dejan de, cubrir a los estáfilos. Acá hay algo que quiero que, por más que, si ustedes tienen absceso, lo que les pregunte, el que le pregunte siempre un absceso, ya sea en trompa, en esto que estamos viendo, del perineo, del tracto genital bajo, o sea, un absceso cerebral, todos los abscesos, siempre deben ser abiertos, y drenados. En caso de retención urinaria, ustedes van a poner, como están los cerca de un shock séptico, la paciente, entonces, siempre tiene que estar sondada la paciente. La episiotomía infectada, deberá ser reabierta, acá está lo que les dije, pero abajo anestesia, no olvidando, los anestesios sistémicos. Bueno, vamos a ver ahora, la más frecuente, esta es la más larga, vamos a ver la más frecuente, voy a traer una cosita, y vuelvo con ustedes, ¿sí? Gracias. 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 Bueno, se cayó la, ¿cuál es? ¿Están todos? Sí, Ander. Dale. La endometritis, esta es la más frecuente, de todas las infecciones, y esto es lo que más le van a preguntar, si les toca algo de puerperio. ¿Por qué? Porque la endometritis recién vimos, recién vimos, quiero decir que las, los lugares donde estuvo la placenta, el lugar donde estuvo la placenta, el lugar de inserción de la placenta, es el lugar donde más fácilmente se puede infectar. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿dónde te parece que se originó esta endometritis? Perperal está malando, todo está malando perperal, no estamos hablando de una post-aborto, estamos hablando de la endometritis perperal. ¿Dónde es? En el lugar de la inserción placentaria. Entonces, si un ecografista a ustedes le dicen, inserción placentaria posterior, ¿ustedes acuerdan? Ustedes saben que la pared posterior de la cavidad uterina, es en el lugar donde está asentada la infección corporal. La endometritis es la infección corporal más frecuente, surge en el área de inserción placentaria. Su incidencia, vamos a poner que es alrededor de 1 a 3% de los casos. Generalmente, esta es otra pregunta típica, puede salir en parcial, de que preguntan generalmente, cuándo aparece una paciente con una endometritis, y aparece o se ve después del alta. Se instala en el cuarto o quinto día postparto, a veces un poco más tardío, post cesárea, y también la endometritis es menos frecuente, post cesárea, porque ustedes tienen abierto el útero, el toalete y todo eso, y van a darse cuenta bien enseguida, si eso está sangrando, y si no se contrae bien. Clínicamente, el inicio más precoz sugiere que es de mayor virulencia al germen. O, acuérdense que el inicio más precoz también puede sugerir que tu paciente esté con factores predisponentes, uno va a llorar la anemia, puede ser obesa, puede ser hipertensa, puede tener una enfermedad de base. Entonces, clínicamente se inicia con un aumento de la temperatura, alcanzando lo que nosotros dijimos, que nos va a ser una febrícula, alcanzando los 38 a 39 grados centígrados. ¿Qué vamos a tener también? Vamos a tener un útero doloroso, perdonen, un útero doloroso no involucionado adecuadamente, un útero blando, no, o con una involución que ustedes ya esperan, que esté por debajo del ombligo, y si es globuloso, un útero que le tocan y la paciente le despierta mucho dolor. Los loquios van a estar fétidos, van a estar purulentos, y cuanto más fetidez haya, sobre todo después de hacerle a ustedes una higiene, porque hay que higienizar, abrir el cuello, le hacen una higiene y enseguida vuelve a tener fetidez, entonces piensen en gérmenes anaerobios. ¿Qué van a morir? Dijimos, el examen físico, ahí eso, vuelvo a decir que ustedes saben más que yo, el examen físico típico de una paciente con una infección. Van a encontrar taquicardia, van a encontrar sopor, puede estar en un estado confusional, va a haber hipersensibilidad del abdomen bajo, desde el ombligo para abajo, el útero se encuentra, como dijimos, blando, doloroso, y aumentado tamaño para el tiempo que debe estar. El cuello va a estar, no se va a cerrar, porque ustedes saben que uno de los factores que cierra el cuello uterino es la contracción uterina postparto y deja ocurrir el cuello una secreción pulgulenta que yo, como les dije, tiene que hacerla en biología al guante. Bueno, si nosotros sabemos que el endometrio, que es la capa mucosa del útero, está infectada, ustedes deben saber que por proximidad, muy cerca, o sea, la capa que le sigue es el miometrio. Entonces, generalmente, nosotros hablamos una endomiometritis, porque el miometrio comúnmente le sigue a una, o se acompaña, acompaña a la metritis, a la endometritis. Entonces, el término que se utiliza es metritis, pero nosotros utilizamos más endomiometritis. Bueno, generalmente el pronóstico es benigno, cuanto más rápido diagnostican, responden al tratamiento inicial, y solo el 5% llegan a tener una bacteriemia, complicándose con un absceso pélvico, peritonitis genalizada y trombopletis pélvica. Ahí ya están viendo, ahí ya están viendo lo que les vamos a hablar rápidamente, que son las complicaciones de la endomiometritis. Se puede, abcedar, puede producir una peritonitis y puede producir una trombofleritis pélvica en el casi 2% de los casos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la endomiometritis? El uso antibiótico puede ser dirigido específicamente al germen productor. Si ustedes saben, obtienen que germen es, logran aislar, entonces obviamente van a dirigirse a ese gérmen. O si no, van a utilizar gérmenes de una, de un espectro amplio y de un espectro esperable. Porque no van a pensar, por ejemplo, en un neumococo. O sea, tienen que pensar en lo que generalmente está, que ya dijimos, pueden ser intestinales, pueden ser coli, pueden ser estafilo, todo eso. Los casos de endometritis leve se recomienda la utilización de monoantibiótico terapia, por ejemplo, ambicilina o cefaloporina que presentan un amplio espectro de acción sobre los microorganismos que generalmente están envueltos en esto. Si existe una flora mixta o no le responde, no hay una, no hay una respuesta clínica esperable que debería ser una disminución de la temperatura, una, una, no ver tanta taquicardia, entonces ustedes pueden asociar a un antibiótico, por ejemplo, una cefaloporina con un amicnoglucosido, por ejemplo, la gentamicina. La gentamicina no se puede usar en el embarazo, pero sí se puede usar en el puerperio. La gentamicina no se puede usar en el embarazo porque puede producir sordera, pero, como ustedes saben, si la paciente está dando a mamar y está recibiendo gentamicina, la gentamicina por más que pase a la leche no se va a absorber a nivel gástrico del bebé, entonces, eso se elimina. O sea que ahí pueden utilizar, también pueden usar la canamicina u otros aminoglucosidos. Hoy por hoy también está la leofloxacina, ahí sí tienen que interrumpir, si utilizan las quinolonas, deben interrumpir la lactancia porque producen en los recién nacidos y está algo contraindicado hasta la pubertad producen con el cartílado de crecimiento. bueno, la medicación parenteral se mantiene hasta que la paciente no presenta más fiebre, o sea, ustedes logran un éxito terapéutico, entonces, tienen que esperar dos días de apirexia, o sea, 48 horas que ya no presenta y es otra paciente totalmente animada, animada con la lactancia, animada con el bebé, no es una paciente postrada, estuporosa, y siempre tienen que dar algún ocitósico, el que estén acostumbrados a usar, generalmente en el cuerpo a veces se utiliza la metilargonovina que es, produce, no se tiene que dar en hipertensas porque produce un vasospasmo y puede agravar a las hipertensas, entonces lo común es que utilicen ocitocina, va a disminuir los loquios, va a producir administra, va a producir contracciones y eso acelera la resolución del cuadro. La persistencia de fiebre, sigue la fiebre después de 48 horas de tratamiento, entonces acuérdense que a ustedes tienen que pensar o persiste la fiebre o hace la típica fiebre en picos, sube mucho, baja rápido, sube, entonces eso les puede estar indicando que hay un absceso pérdico. El absceso pérdico ya tienen que agregar clindamicina, o sea, ahí ya sí hay que utilizar antibióticos de muy amplio espectro. Los abscesos pérdicos deben drenarse siempre, quirúrgicamente, en todos los casos, antibióticos y después drenaje. Debe sospechar si existe fiebre en picos, hipersensibilidad abdominal, va a haber signos de peritonismos, va a haber un híleo doloroso, una masa pélvica en el fondo de saco y a la movilización del cuello va a haber dolor en ambos fondos de saco y va a doler a nivel anexial que es hacia las fosas ilíacas. Y obviamente una ecografía les va a decir la localización derecha, izquierda o parauterina, suprauterina del absceso. Esto es muy raro pero se puede ver que llega a una parametritis. Lo que es un poco más raro yo les voy a leer prácticamente y dejo más para ustedes porque no es importante pero no tiene la importancia una endometriz. La parametriz de la infección del tejido conjuntivo debería ser acá parametrial consecuencia de las lesiones a nivel del cuello o vagina. O sea, ustedes tienen el cuello uterino, tienen el útero y a nivel del cuello cuando ustedes revisan a la paciente a estos niveles se produce la infección parametritis. preferentemente ocurre en el tejido alrededor de los costados del cuello generalmente y más frecuentemente unilateral pudiendo encontrarse también en la región del fondo de saco anterior y va a producir una parasititis o hacia atrás va a producir una pararectitis. Bueno, es una fiebre que persiste por más de 10 días de repente está bien, de repente aumenta su severidad o amanece bien y al tacto vaginal va a presentar un dolor intenso y en el crecimiento de los parametrios que van a tocar a nivel de los fondos de saco laterales. Tratamiento se basa en el empleo de antibióticos y antiinflamatorios y ahí un profesor con mala intención les puede preguntar ¿y qué pasa si esa parametritis se transforma en un absceso? Obviamente entonces te van a decir que van a continuar con los antibióticos ecografía localización adecuada drenaje eso es lo que drenaje del mismo de acuerdo a la accesibilidad a veces están bien al costado del fondo de saco entonces a veces con una punción eso pueden drenar o a veces una cirugía un poco mayor. siguiendo subiendo vimos primero vimos primero abajo epicio periné pues vagina después endometrio y miometrio y ahora pasamos a las trompas porque son canaliculares las formas por el canal que existe anexitis cuando hablamos de anexitis estamos hablando de los dos anexos de las trompas y del ovario cuando hablamos de anexitis hablamos de una salpingitis y una oforitis o ovaritis como puedan está representada por la infección e inflamación de trompa y ovario siendo más frecuente la primera hoy por hoy casi ya no se ven estas infecciones en partos bien atendidos y con antibióticos adecuados generalmente se ven más anexitis con abortos infectados comienza con un dolor abdominal agudo predominio una de la fosa ilíaca donde esté localizada esa anexitis fiebre alta y discreta defensa muscular al examen genital se va a encontrar gran sensibilidad de los anexos por medio de la palpación bimanual una mano vaginal buscando el cuello y sospechan que está hacia la derecha entonces van hacia la derecha tocan el fondo del saco y con la mano abdominal palpan como queriendo encontrarse ambas manos y ahí la paciente presenta un gran dolor la infección puede propagarse y alcanzar los ovarios desencadenando una ovaritis el absceso ovárico puede desarrollarse como una infección es muy raro esto es muy raro que ahora ocurra y generalmente el tratamiento es siempre con antibióticos y debe mejorar a las 48 horas de un tratamiento adecuado si no mejora si es la fiebre la paciente tumorosa con cuadro de infección vean la situación antibiótico o busquen abscesos bueno la pelviperitonitis pelviperitonitis empieza como una infección a nivel pélvico que es lo que estuvimos viendo y que eso se ve en las endometritis endometritis salvingitis parametritis y eso puede extenderse por vía linfática y alcanzar la cavidad abdominal causando una peritonitis generalizada que usualmente cuando ocurre estamos enfrente de un germen que es muy fuerte muy virulento muy rara también hoy muy rara y va a haber aquí va a haber una peritonitis todo lo que ustedes saben de la peritonitis todo lo que saben de una infección y todo lo que saben de un postparto que quiere decir eso van a encontrar defensa muscular peritonitis fiebre infecciones retención de desigases peritonitis por el hilo paralítico taquicardia por la infección blumber positivo por la peritonitis y al examen genital va a provocar un dolor intenso a nivel del fondo de saco posterior porque ahí ya existe por desclive va hacia atrás y produce fondo de saco distensión de ese fondo de saco ustedes van a tocar y también es muy doloroso inclusive en pacientes que vamos a suponer que por cardiopatía o por un cuadro muy severo ustedes prefieran esperar un poquito o porque no es muy severa su infección y las condiciones clínicas por los motivos no sean las adecuadas entonces ustedes pueden hacer una punción del dupla y dejan un drenaje como para que eso vaya drenando y por ecografía les va diciendo el ecografista que disminuyó el líquido el abdomen perdón el peritoneo disminuyó todo o si aumenta obviamente van a tener que ir a una cirugía tratamiento todo estamos viendo infecciones entonces obviamente no vamos a dejar de hablar de los antibióticos en altas dosias ahora estamos hablando generalmente estamos hablando de 3 o 4 antibióticos no más anticilina cefaloforina gentamicina y obviamente todas las veces que se trate de una infección por bacteroides o por un anaerobio van a utilizar el metronidazol 500 miligramos algunos utilizan cada 8 horas si no muy severo pueden utilizar cada 12 horas y se hace endotudo en I porque tu paciente siempre va a estar hidratada con sonda vesical como dijimos vuelve a repetir que los abscesos deben ser drenados canalizados estas son las medidas generales se va a reponer sangre en caso necesario y como les dije realizar un balance adecuado de líquido y electrolitos para la administración ustedes tienen que tener lo que se llama la triple canalización de esta paciente tienen que tener sonda nasogástrica una vía y sonda vesical esa es la triple canalización van a tener una zona nasogástrica porque hay un híleo paralítico hay una detención de los SIGAS detención de SIGAS que eso van a encontrar por una ausencia de ocultación de ruidos hidroaéreos no se ocultan entonces les han caído una detención de SIGAS va a haber una gran detención abdominal y si después el tratamiento inicial el cuadro clínico no mejora debe sospecharse la generalización del proceso infeccioso con formación de abscesos en otras regiones de la calidad abdominal una tromboflevitis séptica muy temida o una septicemia sepsis generalizada el tratamiento de la peritonitis consiste en una laparotomía para la remoción y el drenaje de focos sépticos que no son únicos generalmente bueno la tromboflevitis pelviana séptica acá le está hablando de trombos le está hablando de una inflamación de las venas pélvicas por focos infecciosos la infección pulveral puede a veces tomar las paredes de los vasos sanguíneos agarra las paredes de los vasos sanguíneos venoso y producir una tromboflevitis pelviana séptica no es una tromboflevitis pelviana común sino que esta es séptica porque el proceso es como trombos de pus digamos o sea sépticos este proceso es usualmente unilateral más frecuentemente mucho más frecuente en el lado derecho pudiendo extenderse a la vena cava puede constituir puntos de partida de émbolos como ustedes saben cualquier tromboflevitis puede producir una migración de esos trombos y va a hacer cuadros pulmonares severos o renales producidos por los gérmenes anaerobios peptococos peptococos o vaquerodios o sea que lo más temerosos siempre son los anaerobios bueno cómo va a empezar esto se caracteriza por un comienzo brusco entre a veces ocurre cuando la paciente está todavía internada segundo o tercer día hay un intenso la paciente estaba bien y de repente le refiere un intenso dolor abdominal que se va agravando tiene escalofríos ahí ya van a pensar en la infección los escalofríos te hablan y fiebre te hablan una que va a haber en picos útero con movilización muy dolorosa pasando ocasiones se puede palpar una masa firme y dolorosa en forma de cordón en el cuadrante inferior derecho pero es muy difícil eso y estamos ante un caso de una trombo plebitis se presenta por lo más común es que se presente en esta forma en forma insidiosa fiebre a pesar de que le están tratando con antibiótico no le duele mucho a la paciente y en condiciones después de la administración de heparina endovenosa la temperatura se va normalizando porque la pared de los la misma cosa que ocurre la pared también se va limpiando de esos focos sépticos por medio de la vasoconstricción y los va empezando a tener apirexia la paciente pero si una vez que empezaron la heparina hoy por hoy con las heparinas de bajo peso molecular la enoxaparina que le hacen por ejemplo perdón endovenosa pueden pasar a utilizar hasta dos semanas después día oral ya en la casa de la paciente si hay una mejoría del cuadro todo esto con una tomografía o resonancia magnética nuclear se ve muy bien una flevitis pérdica cosa que no se ve por la ecografía la profilaxia de toda esta forma acuérdense que dijimos que había factores predisponentes en cuanto al tiempo operatorio entonces acá ven ahora volvemos al revés como prevenimos todas estas formas de infección evitar partos largos traumáticos movilización precoz de cualquier paciente por operatoria en todos los casos tromobendis séptica se debe hacer uso de endoparina endovenosa ustedes saben que la parina se puede utilizar a dosis preventiva que utilizan uno o dos días y también se puede utilizar en forma terapéutica que se prolonga por como dijimos hasta dos semanas hoy por hoy ya no se puede utilizar pero no todos pueden pagar porque es cara la enoxaparina cuesta alrededor de 300 cada dosis finalmente se hace dos o tres dosis y después se pasa vía oral que también es caro pero ya trae para prácticamente hasta que va a terminar la paciente el tratamiento en los casos tromoflevitis de vena ovárica está indicada la ligadura bilateral de los vasos ováricos toda mujer vamos a ver un diagnóstico diferencial toda mujer cuya temperatura alcanza 38 grados en tirado o más en el postparto 38 grados o más porque dijimos que podía ser febril debe ser minuciosamente evaluada así podemos diagnosticar precozmente una infección corporal dijimos que también que la paciente podía tener fiebre de origen extragenital como ser mastitis tromboflevitis y en los casos de la patomía infecciones de heridas operatorias vamos a ver las alguna pregunta hasta acá sí doctor ¿cuánto tiempo es recomendable tener una altitud de espera en el alumbramiento para el desprendimiento de la placenta y evitar no tienen nada que ver con mi clase y tenía que preguntar a Andrea sí pero como que mencionaste nomás que que había un periodo yo te puedo responder sin problema lo que te quiero decir nomás es que no dejen quemar esta para ustedes entregan una cosa y ahí tienen que quemar todo porque justamente para no producir un retraso porque es una pregunta de parto no es una pregunta de infección corporal y esperan un tiempo esperan un tiempo prudencial ¿qué quiere decir un tiempo prudencial? si una nulípara tiene una nulípara con un útero joven que no tiene fibrosis no tiene nada ustedes pueden esperar hasta 20 minutos si es que están los signos vitales están bien no hay hemorragia y ya le hicieron ocitóxico y ustedes captan que se está corrayendo bien y se está está empezando a alumbrar las nulíparas deben alumbrar mucho más rápido que las múltiparas las múltiparas tienen ya un útero más fibroso pueden esperar hasta 30 minutos no siempre nuestra ansiedad hace que espere eso entonces tratamos de hacer una pero lo posible sí pueden y en los vitales se puede más porque mientras están teniendo el alumbramiento alguien ya llega otra va a tener otro bebé entonces siempre están ocupadas y de repente la obstetra ya les avisa que alumbró espontáneamente o algo pero yo yo por experiencia personal práctica esperaría dependiendo de los signos vitales si se me va a una taquicaria y veo que sangra demasiado la paciente eso es otra cosa pero una paciente totalmente normal que está hablando con ustedes y no alumbra en la nulíparas esperaría 15 a 20 y 20 a 30 en una multípara 30 no creo que aguante yo pero alrededor de 20 minutos más o menos creo que lo que está académicamente descrito es 20 y 30 minutos nulípara 20 multípara 30 a veces la nulípara nace de ella a veces enseguida ya ya alumbra por eso el tiempo máximo de espera es medio difícil de decir pero estaría alrededor de 20 y 30 ¿sí? Muchas gracias todos los tiempos ¿quién vio o está viendo Dark? no creo que tengan tiempo ¿verdad? creo que todos vieron ¿cómo veo si está empezando la 3? no puede ser si ustedes son estudiantes no puede ser que ya vean la 3 en un día ¿eh? no, les quiero decir nomás que todo lo que sea tiempo es relativo ¿verdad? porque tu paciente por ejemplo puede estar inclusive inclusive puede estar con los signos vitales normales es una secundípara este es bueno secundípara ya ahora ya tuvo su segundo bebé y está todo bien útero contraído usted decisión ocitóxico la paciente está con signos vitales normales pero por ejemplo de una paciente diabética con signos o les hizo varias veces una infección entonces ustedes van a ahí por ejemplo está todo bien pero acortan su tiempo ¿entienden? entonces eso es lo que les quiero decir depende de repente de qué con qué tipo paciente están obviamente en las guardias ustedes casi saben muy poco de las pacientes pero en el caso de que conozcan en la paciente o ya le hayan leído la historia clínica en la paciente entonces van evaluando de acuerdo a cada caso bueno la infección mamaria comúnmente llamada mastitis es muy frecuente a veces es muy leve a veces es solamente de piel por eso por eso pueden ustedes ya inclusive antes preparar hoy por hoy la paciente ya saben pero antes ya pueden preparar a los pezones y a la areola con algunas cremas especiales pero tampoco muchas veces eso ni previene una infección mamaria las embarazadas presentan muchas veces infecciones en mamas pudiendo algunas ser tempranas otras le viene a los tres meses puede haber formación de abscesos la mayor parte se ve en las mastitis puerperales que están dando de mamar pudiendo aparecer inclusive en pacientes que no han dado de mamar qué pasa con esa que en un nido de mamar se forma la leche y queda como como que no hay algo que drene eso el germen productor de la infección en gran parte es el estafilococos aureus y saben se observa con mayor frecuencia las madres que dan a luz en hospitales encontrándose un porcentaje elevado del personal hospitalario portador de estafilococos en un azofaringeo pero hoy por hoy está comprobado que la mayor parte de las infecciones y sobre todo estafilos está producida por la saliva del recién nacido los neonatos adquieren los gérmenes a los pocos días a nacer desempeñando un papel muy importante en la transmisión de la infección a la mama y a la mamá la colonización de la leche materna comienza en 24 horas después de la colonización en el neonato o sea se coloniza el neonato con estafilo no le produce patología empieza a dar de mamar eso puede producir una erosión en la mama y ahí penetra el estafilo la mayor parte de las mastitis aparecen durante la segunda de la tercera semana del puerperio o sea que viene la paciente a los 15 días o a los 21 días aproximadamente o dentro del mes de haber tenido pudiendo encontrarse un dolor localizado es muy típica la mastitis es una mama mucho más grande o si es bilateral las dos pero es una mama mucho más grande que la esperable está rojiza la piel puede estar con circulación colateral se ven bien las venas puede haber piel naranja como se llama con unos puntos y generalmente hay una alguna solución de continuidad en las areolas o en el pezón mismo se ve como herida la paciente presenta una gran sensibilidad una hipersensibilidad mamaria palpen con mucho cuidado eso porque duele mucho hay calor te van a ver eso que está con rubor hay eritema calor local que pueden tocar pudiendo haber también su curación de zonas la fiebre es muy alta y generalmente la típica paciente con un cuadro infeccioso que va a tener todo esto estupor cefalea malestar general con frecuencia encontramos un pezón poco hidratado desecado con fisuras en presencia de una tumoración vascular en presencia de una tumoración deben buscar siempre el punto fluctuante saben lo que es el punto fluctuante cuando hay una piensen que están palpando un globo ustedes al palpar un globo van a palpar y van a encontrar algún punto en este caso no en el globo van a encontrar un punto donde más se mueve esa secreción es el punto donde más está fluctuando y es el lugar para drenaje obtener muestras de la secreción a fin de realizar el estudio bacteriológico y ir sobre el germen responsable van a utilizar antibióticos del tipo penicilina resistente a penicilinasas cefalexina o cualquier otra cefaloporina durante 10 días y deben más tiempo de lo normal deben hacer con aines analgésico calor local seco para que eso dreme debiera interrumpir la lactancia solo si hay sangrado de la mama afectada pueden utilizar bomba de leche para realizar el vaciamiento la misma pudiendo ser realizada también manualmente por medio de masaje que es ustedes le pueden enseñar a la paciente siempre esos masajes son de la parte más interna como buscando que drene hacia allá no van a ser del pezón hacia adentro no siempre así y así o sea de todos los lados hacia buscando la salida de la leche en caso de bilateralidad o gran extensión del proceso está indicada la inminución de la lactancia hoy por hoy muy raras veces se inhibe la lactancia por un cuadro infeccioso en lo posible dar ahora siempre que haya sangre no no está contraindicada la lactancia por lo menos un tiempo entonces para no interrumpir la lactancia la paciente puede sacarse la leche tirar esa leche porque está contaminada y después pero esa extracción de leche va a ser como que continúe la secreción de prolactina es como una succión entonces no para de producir leche la paciente la infección urinaria es muy frecuente esto les voy a dejar que lean ustedes porque no es nada raro una infección urinaria no hay nada no hay puño percusión positiva fiebre y los síntomas típicos de una infección urinaria disuria en este caso se dice al dolor al orinar en algunos libros van a encontrar estranguria porque realmente disuria debería querer decir dis es alteración y uria urinario cualquier alteración la paciente le va a referir tenesmo vesical y polacuria vesical polacuria no le va a referir eso le va a referir que se va a hacer pipí varias veces creyendo que va a hacer mucha cantidad y hace muy poca cantidad y se queda generalmente con ganas esa sensación de evacuación incompleta es el tenesmo que puede ser en este caso vesical para el diagnóstico van a solicitar el sedimento cultivo y antirograma de orina obtenida por sonda porque tiene loquios la paciente volvemos a los mismos gérmenes acá la micro cuarentena pero ambicilina o también pueden utilizar cefaloporinas tipo la cefuroxima o la cefixima vía oral por ejemplo en los casos de pilonefritis que ya es una infección alta ya va a ser un tratamiento con internación y tratamiento endovenoso antibióticos luego hay una epilepsia 24-48 horas y pueden dar de alta y continúan el tratamiento por dos semanas la infección en la herida operatoria generalmente se presentan mujeres obesas diabéticas con deficiencias nutricionales a veces es la primera herida que tiene la paciente y nunca ustedes vieron que la paciente cicatrice en forma queloide o sea la paciente no tiene experiencia en ningún tipo cicatrización cicatrización también facilita en las obesas diabéticas anémicas hipoproteinémicas factores predisponentes lavado y rasurado preoperatorio así como la colocación de mecha o dremes el uso del termo cautero y mala técnica o sea no siempre hay que hacer si ustedes están ante una paciente que tiene demasiado vello púbico y no quiere rasurarse nada entonces lo que le pueden decir es que la paciente no llega al rasurado pero sí que disminuye en cuanto a longitud el pelo o sea con una rebaja con tijera una buena higiene con miop ya en el momento del parto y en lo posible no hacer nada invasivo y el termo cautelio no extralimitarse con eso durante la cesárea porque también produce necrosis produce mucho líquido y eso puede infectarse fácilmente al segundo día generalmente ya van a ver una hipersensibilidad de la herida eritema induración lo mismo que vieron más o menos en la espicio van a ver en la herida operatoria y aparición de un absceso fluctuante eso hoy por hoy ustedes pueden hacer drenajes solo con jeringas y aspiración si saben hacer una ecografía por ejemplo de partes blandas ponen un transductor que no sea un transductor para cavidad sino que un transductor que penetra poco de 7.5 mAh por ejemplo y eso ven piel debajo de la piel y ven algo negruzco y eso es lo que tienen que drenar y eso pueden hacer como la herida no siente mucho la paciente en cuanto a porque todavía los nervios han sido seccionados entonces penetren bien en el espacio y aspiran explicando todo obviamente aspiran esa líquido cero hemático hemático puro o pus lo que sea eso pueden hacer ustedes cada día si la paciente está alta y no es muy severa la infección o en la internación pueden inclusive llegar a debridar totalmente abrir y volver a hacer unos bordes adecuados para que cierre ya con unos nuevos puntos siempre acompañado de antibióticos terapia bueno hay lavados y un absceso o sea un lavado con agua así que nada o soluciones salinas cuando hay un absceso grande y es muy chico no debe intentarse cerrar la herida si no van a reabrir los bordes que antes se intentará una cicatrización por segunda intención si tu paciente anémica hipoproteitémica diabética todo eso entonces la segunda intención la cicatrización por segunda va a ser muy lenta y van a estar ustedes en presencia de algo abierto permanente entonces hace una limpieza quirúrgica resección de los bordes y vuelven a suturar bueno esas son las infecciones puerperales tienen alguna otra pregunta pero no acceso a infecciones puerperales de mi parte no ok algún compañero bueno después vamos a ver retardo de crecimiento intrauterino pueden encontrar también como restricción del crecimiento intrauterino en algunos libros van a encontrar SIUR en otros libros van a encontrar RCIU que es la más frecuente para nosotros bueno está dale doctor genial doctor gracias bueno nos vemos chao chao ahí ahí Gracias.